Recuerda que los jóvenes mayores de 18 años que tramitaron su cédula de ciudadanía por primera vez se incorporan al censo electoral de forma automática. Sin embargo, la Ley Sexta de 1990 señala que habrá un corte al censo electoral cuatro meses antes de la elección. Es decir, si tu cédula fue expedida antes del 29 de enero, podrás votar el próximo domingo 19 de junio para la elección de presidente y vicepresidente de la República. La Ley Sexta de 1990 establece que el corte para incorporar las cédulas de primera vez al censo electoral es cuatro meses antes de la elección. Es decir, que en el censo electoral solo están incorporadas las cédulas de ciudadanía expedidas hasta cuatro meses antes de la elección. Los ciudadanos o pendientes por reclamar su cédula lo podrán hacer este viernes 17 de junio hasta las 3 de la tarde para que puedan ejercer su derecho al voto. La Ley Sexta de 1990 La Ley Sexta de снимó Windisch La Ley Sexta de splendidos La Ley Sexta de 1990